Hola, hola, ¿cómo están? Les quiero mostrar rapidísimo, estoy en la planta baja y esa es la entrada del departamento, que para mí me da terror, o sea, a todas las personas que hemos estado trabajando aquí decimos lo mismo, porque aparte parece tienda, no parece un departamento, entonces es súper peligroso, o sea, súper peligroso, aunque los cristales son muy gruesos, pero de cualquier manera, o sea, qué incómodo tener que tener cortinas cerradas todo el día, porque la gente, ¿qué pasa? te va a ver, ¿no? O sea, eso es algo súper incómodo, porque no tiene ventanas, si se fijan, entonces, bueno, eso es algo que a mí no me gusta, perdón, esta es, digamos que la sala de estar, o el living room, que le llaman, y ahí está la cocina, aquí o pones mesa, o pones sala, o pones mesa y sala pequeño, aquí está la cocina, que se me hace súper padre, ahí están instalando la lavadora, en este momento, que es en esta parte de aquí, y allá va el refrigerador, o sea, lo que quiero mostrarles es que se ve muy padre, ese es el baño completito, y está bastante amplio, y esta es la recámara, ay, perdón, es que hay mucha tierra, esta es la recámara, y todo, ese es su techo, de puro cemento, así se va a quedar, no le van a hacer nada, está bastante alto, como pueden ver, a mí me encanta, porque parece estilo bodega, así me encanta, me encanta el estilo de, 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 de este lugar, pero la puerta así como que me incomoda, digamos, digamos, un domingo que quieras estar, con la ventana, la luz y eso, pues no, aquí vas a tener que tener cerradas las cortinas todo el tiempo, y aquí está la recámara, con su closet completo, los closets están muy pequeños, para dos personas, súper pequeños, no tienen luz incluso, son muy pequeñitos, miren, ahí termina, y en medio, pues está esto, están bien, pero, pues yo prefiero no tener esto, que, y colgar ropa, no, bueno, pues esta es la puerta del baño, estos, esta, bueno, no tiene puerta, más bien, así tiene esta casa, perdón, 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 es esta, que es corrediza, se ve muy padre, si se ve padre, pero, pues a mí no, a mí me incomodaría, tener esta puerta en mi baño, la verdad, pero, pues todo lo demás está padre, y, pues como les digo, lo único que me incomoda sería la puerta, pero todo está padre ya, ya está casi listo, ya ahorita estamos dando los últimos detalles, pero sí vamos a volver a regresar, ya para cuando ya los vayan a entregar, que ya tenemos que venir a pintar donde pasó el electricista, donde se arregló esto, donde ya se ensució aquello, cuando trapeen y vengan a limpiar, todo se va a ensuciar, esos son los detalles que faltan, pero bueno, solamente quería mostrarles cómo eran los del lado de la calle, y, pues ya saben, cuídense, bye.